Música Seguro que más de uno pensaba que tendría que esperar una década para ver la conclusión de esta retrospectiva Pues me alegra haberos decepcionado Eso ha sonado un poco mal Quiero decir que me alegra haber superado las bajas expectativas que tenéis de mí No, eso tampoco suena muy bien Bueno, que en definitiva estoy de vuelta y espero que este vídeo os traiga alegría O por lo menos una distracción respecto a la situación actual Así que vamos manos a la obra Y cerremos de una vez por todas la retrospectiva al Batman de Nolan con la última película de la trilogía El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace Sí, otra vez que nos ponemos originales con el título The Dark Knight Rises, que se podría traducir como El Caballero Oscuro se alza O El Caballero Oscuro renace Aquí en España decidimos ponerle El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace Porque era necesario hacer el título más épico pues añadimos la palabra leyenda Como siempre, nos encanta derrochar originalidad En fin Como hablamos en la anterior entrega de la retrospectiva El Caballero Oscuro supuso un rotundo éxito de crítica y público Por tanto estaba cantado que habría una secuela Ya sabéis que hoy en día todo funciona o se quiere que funcione con trilogías Sin embargo, dado el grandísimo éxito de su predecesora Se tenía grandes esperanzas para esta nueva entrega Spoiler, no estuvo a la altura, pero aún así le fue bien en taquilla Como ya comenté en su momento, no estoy de acuerdo con que se catalogue El Caballero Oscuro como obra maestra Me parece que es en cierta medida inferior a su precuela Batman Begins Pero es una buena película de superhéroes y tiene a un villano muy carismático En cambio, Caballero Oscuro, La Leyenda Renace A la que a partir de ahora me referiré como Caballero Oscuro Risas No tiene la misma suerte Antes de continuar con esta crítica Barra análisis, es buen momento Para activar la marmota señal Que avise a todo el mundo que vea este vídeo De los spoilers Tanto de esta película como los anteriores de la trilogía de Nolan El principal problema del Caballero Oscuro Risas Se resume en que potencia los defectos de su predecesora Sigue siendo pretenciosa Sigue siendo demasiado enrevesada sin necesidad Y además es más larga que la anterior Se acerca a las 3 horas de duración Con una sucesión de pseudo-realismo Situaciones forzadas Y cosas que pasan directamente porque sí La verdad es que si atiendes a lo que podría ser Un resumen de la trama sobre el papel No tiene mala pinta Lo que cuenta grandes rasgos Caballero Oscuro Risas Es que han pasado 8 años desde la última película Y Gotham vive en su mejor momento Convirtieron a Harvey Dent en un mártir Y crearon una ley especial La Ley Dent Que ha acabado con el crimen organizado Por lo que la ciudad está más segura que nunca Así que todos contentos Bueno, salvo Batman Que está en busca y captura desde hace 8 años Y tuvo que jubilarse prematuramente Dejando a Bruce Wayne Cojo y encerrado en su casa Viendo la vida pasar Pero para alegrar un poco el cotarro Aparece en escena Bane El villano de adicción extraña Por supuesto Antiguo miembro del club ninja de Ra's al Ghul Quiere vengarse de Batman Por haber matado a su antiguo mentor Pues vale Como tú digas Así que con la ayuda del malo de Ready Player One Y Rogue One Se monta un plan Que incluye arruinar a Bruce Wayne Y hacerse con un reactor de fusión nuclear Ahí es nada Eso fuerza a Bruce A volver a convertirse en Batman Y enfrentarse en máscara a máscara con Bane Y estando el bueno de Bruce Un poquito oxidado Después de 8 años en el banquillo Bane le derrota Y le rompe la espalda De manera poco ceremoniosa Lo encierra En una prisión En medio de ninguna parte De la que es imposible escapar Para así presenciar desde ahí La destrucción de Gotham Bane y su banda Se hacen con el control de la ciudad Para gobernarla a su antojo Usando el reactor de fusión Como bomba nuclear improvisada Evitando de esta forma Que el ejército invada Gotham Después de varios intentos de fuga Al estilo humor amarillo Batman escapa Y vuelve a Gotham Dispuesto a derrotar a Bane Con la ayuda de sus aliados Y de la policía de Gotham Cuando consigue derrotar a Bane Se revela que no es el cerebro criminal Detrás de todo esto Miranda Tate En apariencia aliada Y con derecho a roce Es en realidad Talia al Ghul Hija de Ra's al Ghul Y quiere detonar la bomba Como castigo por matar Perdón Por no salvar a su padre Al final Batman consigue detener a Talia Pero la bomba está a punto de estallar Así que se la lleva A la bomba No a Talia Para que estalle bien lejos de la ciudad Sacrificando su vida Para salvar Gotham O no Una vez más Nolan usa a Batman Para explorar o reflexionar Acerca de la actualidad En este caso Sobre los movimientos surgidos Como protesta Después de la crisis económica de 2008 Aunque Gotham City Estén libre de crimen organizado Sigue teniendo sus problemas Y que afectan sobre todo A los más pobres Eso genera un descontento Que Bane aprovecha Para su revolución Elimina las principales figuras De gobierno Y se deshace de la policía Con lo que se quedan Él y sus hombres Como nueva autoridad Para supuestamente Devolver Gotham a sus ciudadanos Por supuesto Si los mecanismos del gobierno Animados por Bane Los pobres ejecutan Su venganza contra los ricos Arrebatándoles sus posesiones Y juzgándoles en tribunales populares Sin ninguna garantía legal Bane hace el papel De líder populista Que no deja de hablar De que quiere devolver el poder al pueblo Pero en realidad Los está usando Para sus propios fines Que parece ser la moraleja Que quieren contarnos La historia trae reminiscencias De varias sagas de Batman Como El regreso del señor de la noche Tierra de nadie La caída del murciélago O Batman de cult Y podría haber salido bastante bien Si no se hubieran dedicado A hacernos la nadas Es un problema que ya viene Del caballero oscuro Y en menor medida De Batman Begins Intentan explorar ciertos temas Pero se introducen en la trama De una forma tan forzada Que perjudica la coherencia Quieren llevar la historia Por unos derroteros Y lo hacen mediante Un porque si tras otro Saltándose el realismo E incluso el sentido común Si fuera necesario Por ejemplo Para montar su revolución Bane tiene que deshacerse De la policía Lo lógico sería Acabar con ellos Pero la película Los necesita Para el épico enfrentamiento final Eso implica Retenerles de alguna forma Hasta que la trama Los necesite ¿Cuál es la genial idea Que tiene la película? Pues que cuando El comisario Gordon Se da cuenta Del peligro que representa Bane Y sabiendo que se oculta Con su banda Las alcantarillas Envía hasta el último Policía de Gotham Al subsuelo Bane aprovecha Que están en las alcantarillas Para volar todas las entradas Atrapándolos dentro Y dejando la ciudad Completamente desprotegida Sí, veo que después de 8 años Gotham sigue siendo La capital mundial De los Borderlines Hay cosas por las que No pasa el tiempo ¿No podrían haber cerrado Las entradas y salidas A las alcantarillas Y haber llamado A la Guardia Nacional Para que los cazara En lugar de que bajaran Todos los policías? Claro que viendo a Gordon Llevar encima Una carta incriminatoria En la que confiesa Que lo de Harvey Dent Es todo mentira Pues podemos concluir Que los 8 años Le han pasado factura Al buen comisario Así pasa que se la roba Bane Y la lee en directo Con las cámaras de televisión Delante Un momento un tanto ridículo Porque ¿Quién se va a creer eso? ¿Porque lo dice Bane? ¿Un hombre que ha matado A un hombre desarmado Con un estadio Y la televisión Como testigos? ¿Para qué sirve ese momento? ¿Para que el personaje Del policía novato John Blake Se entere de la verdad? Habría tenido más sentido Que Blake encontrara casualmente La carta del comisario Y la leyera Hay incongruencias de este tipo A lo largo de la película Por ejemplo Batman se enfrenta a Bane En dos ocasiones distintas Pierden la primera Que es cuando le encierran Pero vencen la segunda Lo que quieren es mostrar A un Batman Al que el tiempo pasa factura Y que para vencer a Bane Se tiene que poner las pilas Se tiene que poner bien en forma Correcto Pero se enfrenta dos veces Y entre medias Se ve que tiene unos dardos Anestesiantes Que usa con un grupo de matones Para salvar a Gordon Y a otros policías ¿Por qué no usó esos dardos con Bane? ¿Y por qué no los usa En su segundo enfrentamiento? En otro momento de la película Cuando se arruina Bruce Wayne Le dejan conservar la casa Los ricos tampoco se arruinan Como el resto de los mortales Pues no sé qué decirle Señorita Kyle A la gente normal No le cortan el suministro de luz El mismo día Que se queda sin dinero Suelen tener el detalle De esperar a que lleves varios meses Sin pagar la factura mensual Salvo que Alfred Se haya estado puliendo El dinero de la luz En sus viajecitos a Florencia ¡Alfred! Menos mal que has renunciado Porque si no Te echaba ya mismo Ah sí ¿No he mencionado el hecho De que Alfred Abandona a Bruce Mientras se investiga Todo el caso de Bane? ¿El mismo Alfred Que en el caballero oscuro Le instaba a que no se rindiera Y que siguiera luchando? ¿Ahora pide que no siga adelante Porque cree que no podrá con Bane? Y claro Como Bruce se niega Pues Alfred le abandona Sin mirar atrás Y luego Claro A llorar cuando todo sale mal ¿O no? De verdad Que la falta de sentido común Es endémica en Gotham Mi parte favorita Es sin duda En el clímax final Cuando la policía Armada con sus porras Carga contra los hombres De Bane Pertrechados Con armas automáticas Simplemente no puedo Dejar de aplaudir Pero aparte De los fallos De razonamiento De los personajes Hay también otros momentos En los que Lo ocurrido Parece cosa de Magia Chitón impartido Por ejemplo Para atrapar a los policías En las alcantarillas Vuelan todas las entradas Gracias a que han estado Mezclando cemento Con explosivo plástico Y usándolo En las construcciones De media ciudad Pero exactamente Como puedes Mezclar cemento Con explosivo plástico Y hacer que funcione ¿Sigue un explosivo Estando activo Al mezclarse con cemento? ¿Se le puede poner Un detonador a eso? ¿Y qué hay De las milagrosas Recuperaciones de Bruce Wayne? Cuando se quiere poner De nuevo en acción Le dice un médico Que no tiene cartílago En el cuerpo Y que está hecho cisco Aparte de que La pierna derecha No le funciona bien Lo del cartílago No parece tener Ninguna otra repercusión En la película Pero la de la rodilla Es de risa Se pone una rodillera Mágica Y ya lo funciona bien E incluso mejor que antes Ahora es capaz De partir ladrillos A patadas ¿Qué justificación Tiene esto? ¿Cómo se explica Que Wayne Le deje parapléjico En su primer enfrentamiento Y se lo arreglen En la prisión Presionando una vértebra? No, es que se te ha salido Un poco Espera Que te lo arreglo Con unos golpecitos Como se hace con el televisor ¿Y cómo hace Batman Casi al final de la película Para dibujar Con material inflamable Su símbolo En el puente En un momento En el que queda Poco tiempo Para que la bomba estalle? ¿Cuánta cantidad Ha tenido que usar Para que cruce Todo el puente Y llegue hasta La orilla de la ciudad? ¿Y de dónde lo ha sacado? Por cierto Batman Han llamado Daredevil Y Eric Draven Quieren que les devuelvan La gasolina También tiene tela Como averigua John Blake Que Bruce Wayne Es Batman Por los ojos Mirándole Simplemente A los ojos Por su mirada El caballero oscuro Tenía también Estos problemas Pero da la impresión De que risas Tiene muchos Y más sangrantes De hecho Algunos de estos problemas No parecen propios De una obra Bien meditada Y estudiada Tomemos como ejemplo El personaje de Selina Kyle Catwoman Su motivación Es conseguir La tabula rasa O la tabla rasa Un programa informático Que borra los antecedentes Penales de cualquier persona Para ello Trabaja con Daggett El socio de Bane Que le ha prometido La tabula rasa A cambio de sus servicios Y que inteligente manera Usa la película Para proporcionar Esa información Al espectador Mediante una Burda exposición También podemos incluir En este paquete El extraño paso del tiempo En el que algunas veces Pasan meses Sin que nos demos cuenta Y otras Quedan 45 minutos Para que estalle una bomba Siendo de noche Amanece Y todavía no ha estallado La bomba Todavía no han pasado Los 45 minutos Está también El problema Que nos venden En la película De una población Descontenta y cabreada Con los ricos En Gotham Pero luego no lo vemos Reflejado Solo nos lo cuentan Y nada menos Que Catwoman y Bane Que no son las fuentes Más fiables precisamente Por supuesto Queda claro Que la película Ha potenciado los errores De su predecesora Pero desgraciadamente No sus virtudes ¿Y cuál era la mayor virtud Del caballero oscuro? Su villano principal Del Joker El carismático Y despiadado agente Del caos Pasamos a Bane El primo leñador De Humungus De Mad Max 2 Estoy profundamente decepcionado La verdad es que Como villano Bane no está mal Tom Hardy Hace un buen papel Y sin ser un tipo Especialmente cachas Es una presencia Amenazadora Y capaz de transmitir Sensaciones Únicamente con su mirada Como hicieron con el Joker Y Ras Al Ghul Adaptan la esencia Del personaje del cómic Un tipo fuerte Que también es Un excelente estratega Que se crió en una prisión Dejando de lado La máscara mexicana Y sus esteroides Perdón Su veneno Es una pena Que tenga ese extraño acento No puedo hablar Por el doblaje latino Pero en el doblaje castellano Parece que tenga acento gallego Por supuesto Con ese acento Casi espero oír De un momento a otro El sonido de unas gaitas Cada vez que aparece en escena Quizás si le cambiáramos la voz Vamos a atacar a Estados Unidos Porque es una potencia imperialista Y porque el final de perdidos Es un mierdo como un piano Si estáis de acuerdo conmigo Aplaudid Aparte de su dicción Bane no es un mal villano Si dejamos también de lado Que es un pagafantas de manual De Talia al Ghul Y el hecho de que Los dos Tengan ganas de suicidarse ¿No es extraño ese comportamiento? En la película Bane es expulsado de la liga Por Ras al Ghul Y Talia se va con él En protesta Pero cuando Batman Decide no salvar a su padre Están dispuestos a morir En la explosión de una mega bomba Con tal de fastidiar a Batman ¿Cuál es su problema? Hace tiempo que dejaron atrás a Ras al Ghul Veo lógico que se quieran vengar de Batman Pero ¿Hasta el punto de quedarse a ver Cómo es una explosión nuclear de cerca? Aparte Ras al Ghul no quería destruir Gotham Porque no se podía salvar Ahora vosotros dos gobernáis Gotham ¿Qué os impide redimirla? Tenéis la oportunidad de hacer Que la ciudad Deje de ser el pozo de injusticia Que veía Ras al Ghul Pero no Mejor la volamos Talia Lamento decirte que papá Tuvo razón en echarte a ti Y al pagafantas de tu amigo Mi conclusión es que El caballero oscuro risas Es la decepcionante culminación De una trilogía Que empezó de manera fantástica Pero que fue perdiendo Fuelle con cada entrega Después de Batman Begins A Nolan le interesaba más Explorar sus temas y neuras Usando al cruzado de la capa En lugar de preocuparse De contar una historia coherente Tiene escenas bastante notables Como la del avión del principio Pero deja cierto sabor amargo Que no pudiera por lo menos Colocarse al nivel del caballero oscuro Valoración final No está mal ¡Calla, calla, calla! ¿Quién ha sido el mendrugo Que ha dicho que voy a atacar a Seúl? ¿Ha sido tú? No, no, yo no he sido No, si aquí me tomáis por el pito un sereno Si me he comprado unas tanquetas Para ir al súper Y no volver cargado Además las tanquetas de segunda mano Mira cómo tiran, mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!